El gobierno de Nicaragua dio a conocer que se estarán modernizando tres puestos fronterizos del país, el caso de Peñas Blanca, San Pancho y El Guasable. Estas mejoras se realizarán gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quienes concedieron un préstamo de bajo interés anual. Compañero, doctor Francisco Mayorga del Dino reporta que el banco aprobó financiamiento el directorio del banco por cincuenta y cinco millones para modernizar los pasos de frontera de Peñas Blanca, de San Pancho y del Guasable. Los dos primeros, frontera sur, el Guasable y frontera norte. Así que una buena noticia porque con esta tecnología que se va a aplicar ahí, tecnología moderna, se va a reducir notablemente el tiempo de tránsito en la frontera. Dicen que es un 67% la proyección de reducción en el paso de la carga y 73% en el paso de los pasajeros. Además, la compañera informó que el financiamiento obtenido es de condiciones concesionales, con plazos largos hasta de 40 años y tasa de interés menores al 1% anual. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!